Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que como todos sabemos Shakira es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable y sobre todo con su fundación Pies Descalzos que ha ayudado a miles de niños en condición de vulnerabilidad. Shakira creó su fundación Pies Descalzos en el año 1997 con el objetivo de brindar educación a miles de niños en Colombia. Buscamos contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país. Recientemente la barranquillera compartió en sus redes sociales, felicidades a los 58 estudiantes que graduaron este año en nuestro colegio Pies Descalzos Lomas del Pye Cartagena. Feliz de acompañar a nuestros estudiantes Pies Descalzos desde la primera infancia hasta su graduación. Ese camino brillante que han empezado les espera. El mensaje lo compartió con un carrete de fotografías que muestran a los estudiantes en su graduación. Definitivamente Shakira tiene un corazón demasiado grande. Este logro no solo lo celebró Shakira ya que en los comentarios los internautas también reconocieron su labor. Buenas noticias, esto es lo que necesita el mundo. Es un logro increíble y un paso importante en sus vidas. Qué lindo verte trabajar por la niñez. Eres grande Shakira. Y gracias Reina, tú si eres una verdadera defensora de la educación de los niños. Fueron parte de los comentarios. Cabe recordar que en septiembre el artista inauguró un colegio en Barranquilla, el cual recibió el nombre de institución educativa distrital Nuevo Bosque Pies Descalzos. La intérprete de Acróstico estuvo presente compartiendo un rato agradable con los niños y sus fanáticos. Actualmente la Fundación Pies Descalzos tiene nueve colegios en cinco territorios del país. Algunos de ellos se encuentran en La Guajira, Catatumbo, Caquetá, Chocó y Soacha. Lugares en los que se ha brindado educación a aproximadamente 150.000 niños. Y se le ha dado a 2.700 docentes la oportunidad de capacitarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!